A partir de ahora comienzo a grabar también la clase. Y bueno, yo les decía que esta es la tarea, la tarea de 3 a 4 integrantes. El problema es encontrar los K menores y para eso lo van a hacer con dos técnicas distintas. Una, van a extender el algoritmo del torneo, como lo vimos en clase. Recuerden que en el algoritmo del torneo ustedes pueden encontrar el mínimo o el máximo, que es el campeón del torneo. Pero también durante su ruta podemos encontrar el segundo mejor, el segundo mínimo, el segundo máximo. En otro caso va a ser el segundo mínimo. Entonces la idea es que ustedes se la ingenien para extender esto y encuentren los K menores. ¿Ya? Presenten una buena estructura de datos y hagan un análisis teórico. Bueno, el otro algoritmo es QuizSelect. Este es más sencillo. Es aprovechar, es extender también QuizSelect para que encuentre K menores y no solamente el K décimo menor. ¿Ya? Va a ir un análisis teórico y una experimentación. Acá hay un experimento detallado, pero ustedes pueden proponer más también si lo necesitan. Y acá lo que yo les decía, la nota de informe y la nota de implementación. La implementación la pueden hacer en C++, en Python o en Java. ¿Ya? La nota no sabe afectada cuál lenguaje usen. Pero como yo siempre les digo en este tipo de investigaciones, o... Claro, cuando se quiere un mejor performance empírico, lo que más conviene es C++, ¿ya? Así que eso agranda rápido. Así que la leen con detalle, me hacen consultas a mí o a José Luis, la ayudante, durante la identidad también. Bueno, vamos con la clase de 10. Estamos viendo programación dinámica. Vimos la semana pasada una introducción. Y vimos un problema genérico con Fibonacci. ¿Ya? Y resolvimos Fibonacci con programación dinámica. Entonces, ahora vamos a ver un problema más clásico de programación dinámica, de optimización. Y este se llama Root Cutting. Es el corte de una barra. ¿Ya? Bien, el problema consiste en lo siguiente. Se tiene una barra, un cilindro de acero, qué sé yo, un tronco, lo que ustedes quieran, una barra. De largo N. N pulgadas, vamos a decir, para mantener la misma métrica que tiene el Cormen, si lo quieren leer del Cormen, porque está ahí muy bien detallado. Entonces tiene N pulgadas de largo. Y lo que se desea es vender esta barra. Hablemos de barra de acero. Entonces, vender esta barra de acero. Ya sea entera o por partes, a fin de maximizar el ingreso total de la venta. ¿Ya? Para eso, el vendedor tiene una tabla de precios. Entonces, le vamos a llamar P de 1 a N, tal que P sub I es el precio en dólares de vender un segmento de barra de largo I. ¿Ya? Por ejemplo, P sub 3 tiene el precio de vender un segmento de barra de 3 pulgadas. ¿Ya? Entonces, el problema consiste en determinar cómo cortar o no cortar la barra para generar la mayor utilidad en su venta. ¿Ya? N puede ser muy grande. Hay un precio por vender la barra completa. Y hay precios para todos los segmentos posibles. Entonces, ¿cuál es la mejor combinación? ¿Qué es lo que me da mayor utilidad? Ese es el problema. Por ejemplo, un ejemplo bien sencillo. Aquí está en el correntamiento. Suponga que tiene una barra que mide 4 pulgadas. ¿Ya? Y los cortes se restringen a pulgadas enteras. Ya no hay corte de 3 pulgadas y media. 3 pulgadas o un cuarto. Son 3 o 4 pulgadas. 1, 2, 3 o 4. ¿Ya? Y aquí está la tabla de precios. 1, 5, 8, 9. ¿Qué quiere decir eso? Que un segmento de 1 pulgada vale 1 dólar. Que un segmento de 2 pulgadas vale 5 dólares. Un segmento de 3 pulgadas vale 8 dólares. Y un segmento de 4 pulgadas, es decir, la barra entera, vale 9 dólares. Entonces, estas son todas las combinaciones posibles de que podríamos hacer. La primera es la barra completa. Y la utilidad va a ser 9 dólares. Acá hay otra es, vamos a cortarla en una. Y vamos a venderla así. Una de 1 y el otro segmento de 3. Esto también me da 9 dólares porque es 1 para el 1 y 8 para 3. Podemos vender 2 de a 5. De 2 pulgadas cada una, que valen 5 cada una. Podemos, bueno, este es igual a este otro, ¿cierto? Es primero cortar en 3 y el resto que sobra se vende. Podemos tener 2 pedacitos de a 1 y uno de a 2. Así, o 4 pedacitos de a 1. Son todas las configuraciones posibles. Y la que da mayor utilidad es esta que está aquí, ¿cierto? Venderla en la barra en 2 segmentos de 2 pulgadas cada una. ¿Ya? Por supuesto, esto depende de la tabla de precios. Nosotros damos una solución genérica sin conocer la tabla de precios. Y cada proveedor, por decirlo así, correrá su algoritmo con su tabla de precios. ¿Ya? Esa es la idea. Bueno, el último, como yo le decía, es vender 2 trozos de 5 pulgadas cada uno. Y note que existen 2 elevado a la n-1 formas posibles de cortar la barra. ¿Ya? 2 elevado a n-1, me da 2 al cubo que es 8, y están las 8 formas posibles. ¿Ya? Aunque entre ellas hay algunas que sean equivalentes. Por ejemplo, la b con la d equivalente. ¿Cierto? ¿Profesor? Dígame. Disculpe, parece que hay estudiantes en la sala de espera. Sí. Muchas gracias. El señor Pablo lo sabes. Ya. Bien. Entonces, se entiende el problema. ¿Cierto? Es como bien universal, por decirlo así, y sencillo de entender. Ahora, ¿cómo lo solucionamos? Con programación dinámica. Mire, bueno, vamos a hacer el ejercicio primero de razonar. Vamos a resolverlo sin programación dinámica, tal como hicimos con Fibonacci, para que veamos lo costoso que sale. Y después con programación dinámica, donde recuerden que siempre invertimos un poquito de espacio, ¿cierto? Para hacerlo más rápido. Quieres ser más rápido, te va a costar un poco. Es como, entre comillas, el trade-off que hay en computación, ¿cierto? Perdón, en ciencia de la computación. Y en algoritmos, sobre todo. Ok. Entonces, recuerden que lo primero que tenemos que hacer para resolver un problema en programación dinámica, y bueno, en realidad, otro tipo de problema, es entender la estructura que tiene, ¿cierto? Qué patrona y qué comportamiento, ¿ya? Cómo podemos definir mejor el problema. Porque acá está bien definido, bien ordenado, pero yo quiero una definición matemática de esto. Ya. Vamos a ver esto. Si la decisión óptima o configuración óptima es cortar la barra del largo N en K trozos, yo no sé de qué tamaño, pero hay un óptimo, ¿cierto? Y ese óptimo tiene K trozos, es decir, K menos un corte. Entonces, el ingreso óptimo, la utilidad óptima, tiene que venir dada por esta ecuación. Ha sido así. R de Renew, de utilidad en inglés, ¿ya? O ganancia. RDN va a ser igual al máximo, mire, entre vender la barra completa, comparado con el óptimo de hacer un corte en 1, y tener el óptimo de vender una barra de largo 1, que va a ser P1, por supuesto, y RDN sub, RDN menos 1. Este es el óptimo para una barra de largo N menos 1, y este es el óptimo para una barra de largo 1. O, y hay que ver que si este es más grande, porque este es máximo, es hacer un corte en 2, y ver el óptimo para 2, y para RDN menos 2, y así. Es decir, probar todas las combinaciones posibles, ¿cierto? Tenemos que asegurarnos de cuál de ellas es la mayor. Esto es lo que digo acá. Es probar todas las formas posibles y seleccionar, acá hay otra persona más, y seleccionar la de mayor beneficio, donde P sub N es el precio de un segmento de largo N. R sub I más RDN menos I, es decir, para cualquiera de estos valores, por ejemplo, aquí, cuando I vale 2, R sub I más RDN menos I, es el óptimo para un corte de largo I, esto que está aquí, lo óptimo, el beneficio óptimo para un corte de largo I, más el óptimo para una barra de largo N menos I. Y este es el monto óptimo, utilidad óptima para una barra de largo N menos I. Ok, y por supuesto, esto se puede seguir portando, ¿ya? Ok. Entonces nuestra ecuación de recurrencia dinámica, estamos viendo desde el punto de vista de INAI, todavía no damos la solución por fuerza bruta, va a ser esto, va a ser el máximo entre P sub I más R de N menos I, es ahí, perdón, lo voy a corregir, y lo voy a subir, ¿ya? Pero este R menos I, no, no es R menos 1, ¿ya? Es decir, venderla a un trozo de largo I más el óptimo de una barra, que hay que descubrirlo, cuál es el óptimo de largo N menos I, ¿ya? Para todos los I posibles. Esa sería nuestra ecuación de recurrencia dinámica. Bien, ¿dudas con esta parte de por ahora? Ok. Ok, vamos a ver la solución por fuerza bruta, que en realidad es búsqueda exhaustiva, es el nombre científico, ¿cierto? Y sería el algoritmo utilizando nuestra ecuación, ¿cierto? Que está aquí, también la vamos a utilizar, sería de esta forma. Esto sin usar espacio adicional. Primero recibe la tabla de precios, ¿cierto? Y el largo de la barra. Preguntamos si el largo cero, entonces vamos a suponer que I cero utiliza una barra de largo cero, por supuesto, ¿ya? Y vamos a tomar un Q como menos infinito, un valor, en realidad cualquier valor negativo acá, porque los precios suponemos que son todos positivos, ¿ya? Yo no compro un trozo a menos 7 dólares, por ejemplo, ¿no? Pero, acá el libro, mantuve la misma nomenclatura del libro, pero bastaba con poner menos 1, ¿ya? Es decir, un valor que aún no hay utilidad, de hecho, esto representa la utilidad. Está en negativo. Y vamos a recorrer desde 1 hasta n, ¿ya? Y Q va a ser el máximo entre el valor actual de Q, que está negativo, por lo tanto va a cambiar inmediatamente, y vender la barra como I vale 1, un trozo largo 1, más una invocación recursiva del problema, y falta un paréntesis, para una barra de largo n-1 va a ser, ¿cierto? Porque vale 1 al inicio, ¿ya? Y esto va a ir recursivamente resolviéndolo, ¿cierto? Entonces se va a formar un árbol muy frondoso de recurrencia, porque van a haber muchas llamadas a Putu-Rod, Putu-Rod, para muchos valores, y se va a ir repitiendo lo que pasó con Fibonacci, más o menos, ¿ya? Muy parecido a lo que pasó con Fibonacci. Pero la solución es bastante, en términos de programación, bastante sencilla. Recuerden que cuando usamos recursividad, generalmente los códigos son pequeños, ¿ya? Es fácil para el programador, porque tiene que tener una condición de borde, al inicio siempre, recuerden el curso anterior que tuvieron conmigo, una condición de borde cuando había recursividad para parar la recursividad y, bueno, y hacer problemas más pequeños con la recursividad. Bueno, claramente este tiempo de orden W a la N es de que se prueban todas las combinaciones posibles de cortar la barra, que son estas que están acá, ¿cierto? W a la N. Forma posible. Bien. Este sería el algoritmo por fuerza bruta. Entonces, queremos, o búsqueda de sortida, queremos mejorar este tiempo, por supuesto, y para eso vamos a utilizar programación dinámica y vamos a invertir un poquito de espacio en esto. Bueno. Esta solución que está aquí, yo le decía que es un árbol muy frondoso, acá está, ¿ya? Por ejemplo, el largo 4 tiene que invocar a la largo 3, a la largo 2, a la largo 1 y también a largo 0, porque va a probar cuando i vale n. Entonces, aquí va a llamar a root code cuando n-i, es decir, eso vale 0. Por tanto, por eso pregunta acá si vale 0. También lo invoca. Entonces, es decir, para largo n se invocan desde n-1 hasta 0. Para largo 3 también se invocan desde n-1 hasta 0. Y así. Y queda un árbol así bastante repetitivo con su nodo. Todas estas son llamadas recursivas. Noten que la llamada recursiva del 2, por ejemplo, está aquí y está ahí. La del 1 está 1, 2, 3, 4 veces. Y lo que está acá a la derecha es lo que se llama grafo de sus problemas. ¿Ya? También lo pueden encontrar ustedes en la literatura y se usa para visualizar las relaciones de jerarquía entre los problemas involucrados en su solución. ¿Ya? Es decir, este es más grande que este y este lo invoca a este. Pero hay una relación como de jerarquía ¿Ya? Eso es lo que indica la flecha. Ok. Bien. Bueno, como yo decía, en el árbol de recurrencia que está a la izquierda hay exactamente 2 elevado a la 4 igual 16 nodos. ¿Ya? Lo que pueden ver acá. Y se establece la siguiente relación de recurrencia. T sub n va a ser igual a C más T de 0 más T de 1 más T de n menos 1. Y cuando veamos T sub n menos 1 va a ser C más 0 más T de 1 hasta T de n menos 2. Va a ser una recurrencia muy grande. Entonces eso queda como algo así. ¿Ya? Y eso es 2 elevado a la n. ¿Ya? Bien. Bien. Ahora, ¿cómo mejoramos nosotros esto que es lo exponencial esta solución? Y ahora vamos a ver el programa con programación dinámica de dos formas distintas. Programación dinámica se puede resolver muchas veces. Sale natural hacerlo top down o bottom up. A veces se puede hacer de ambas y a veces es difícil hacerlo de ambas y solamente se nos ocurre de una forma. Acá vamos a ver ambas. ¿Ya? primero top down vamos a usar para esto un arreglo R de las ganancias de los de los renew ya de los que me viene de ganancias para guardar las ganancias óptimas ya calculadas. Recuerden que programación dinámica guarda los cálculos que hace para no volver a tener que calcularlo nuevamente. Y aquí está el código tenemos que estar nuestros valores de entrada ¿cierto? Vamos a crear un arreglo R en realidad es de 0 a N porque a veces necesito calcular R de 0 ¿ya? Voy a corregir ahí también de N más 1 enteros y vamos a recorrer con un for de 1 a N y vamos a llenar las ganancias con valores negativos ¿ya? Es decir no hay ganancias todavía porque no hemos hecho nada. Y teniendo este este arreglo ya inicializado vamos a llamar a nuestro método recursivo se llama así y le vamos a pasar nuestros dos arreglos ¿ok? Bueno y aquí está la técnica primero preguntamos nota la diferencia ya nos estoy preguntando si N es 0 estoy preguntando si R de N tiene ganancias es decir si un valor también funcionaría con mayor que 0 porque las ganancias son positivas pero si no es negativo está preguntando acá si no es negativo entonces ya lo calculé y retorno lo que me están pidiendo porque yo ya lo tengo calculado ¿ya? esa es mi condición de borde ahora y esto es lo que marca la diferencia acá porque adelante entraba en un puro caso cuando N era 0 acá no porque acá va a entrar todas las veces que R de N para los distintos N ya esté calculado ¿ya? si N es 0 la ganancia vamos a decir que es 0 ¿ya? y va a salir si es que N es 0 va a llegar acá abajo va a poner la ganancia 0 en R y va a retornar ¿ya? pero si no es 0 si es un N menor entonces hacemos lo mismo que hacíamos anteriormente un valor negativo recorremos de 1 a N y hacemos el Q se queda con el máximo entre el mismo Q y vender la barra de largo I más el óptimo para N menos I ¿ya? noten que acá nuevamente recursividad pero ¿por qué no es igual que en el caso anterior? por esta condición de borde que está aquí que es distinta a la anterior yo aquí podría haber preguntado haberlo cambiado haber puesto aquí un if antes dentro de este form haber puesto un if y preguntar si N menos 1 ¿cierto? R de N menos 1 es mayor o igual que 0 y entonces no llamo a la a la recursividad y en el else la llamo podría haber hecho eso ¿ya? y así esto no estaría acá ¿ya? pero queda más ordenado así aunque aquí si perde aunque en en performance es mejor la otra opción dentro del if ¿por qué? porque acá está haciendo una llamada recursiva siempre aunque vuelva inmediatamente aunque rebote ahí y se devuelva pero hace la llamada recursiva y hacer la llamada recursiva significa que se crea en la pila del sistema ¿cierto? se crean nuevos datos para guardar todos los datos de la recursividad y se crea un nuevo hilo por decirlo así el sistema operativo hace todo un todo un un proceso para para dejar sus datos en un segmento de memoria de una llamada recursiva tienen que ir ordenando todo eso bueno ¿se entiende esta solución? antes de antes de analizarla completamente pero ¿se entiende que funciona? ¿hay alguna duda? ¿sí? de Word ¿no? bueno no hay dudas a todo esto bueno el auxiliar de ayer ayer sí y le pasé a la auxiliar la pauta detallada para que la vea con ustedes así que espero que hayan ido y hayan sacado todas las dudas de la pauta del control 1 y bueno él subió el material así que en su en su canal de Slack ahí subió sus clases así que ahí pueden verlo los que no lo vieron ok eso para que después cuando reciba la evaluación y yo le haga comentario está basado en eso pues ya está basado en esa pauta que se bien continuamos en relación a eso porque como no hay duda entonces no sé bueno vamos a ver la otra forma a ver tienen que algo más que decir de acá no bien en programación dinámica generalmente o al menos al iniciar con esta técnica siempre resulta más natural y más fácil resolver el problema con la técnica bottom up desde abajo hacia arriba noten que esta era top down porque comenzamos desde n ya partimos desde n vamos resolviendo el problema acá desde n y esto acá n después n-1 después n-2 y así pero se puede hacer de la otra forma miren en botón A vamos nuevamente a tener el mismo arreglo R para guardar la ganancia eso es lo que necesita la técnica una regla un arreglo vamos a poner la ganancia de un corte de largo cero como cero dólares ya y J va a ir desde 1 a n en un for tenemos nuevamente el Q que es de la ganancia en infinito y vamos a recorrer desde i hasta j ya y vamos a decir que Q es el máximo entre este Q voy a arreglar tengo muchos detalles es el Q voy a arreglar el tiro porque si no donde está estamos en las clases así que vamos a decir aquí ya después se me voy a olvidar y después lo puedo subir así aunque tengo que arreglar más cosas ya entonces entre cortar la barra de largo y y el óptimo para R de J menos I noten que J va de 1 a n e i va de 1 a J ya por tanto por cuál parte primero por R de 0 ¿cierto? cuando J vale 1 e i vale 1 esto acá es 0 ya cuando J vale 2 e i vale 1 tengo 2 menos 1 ahí va a R de 1 ¿ve? entonces va aumentando de R de 0 a R de 1 y así va a ir aumentando R de 2 R de 3 y va a resolver el problema con la técnica eh botón A de abajo hacia arriba cambio en el otro algoritmo era al revés ya invocamos recursividad para los genes grandes primero ya acá no hay recursividad y noten que es una eh sale también eh más sencillo eh al evitar la recursividad eh bueno yo siempre le voy dejando el en la diapositiva y en la clase al final de la clase algunos ejercicios propuestos pongan atención siempre a esos ejercicios ya porque les pueden ayudar mucho para los los controles para las evaluaciones se los digo porque acá también van a crear ejercicios propuestos bien entonces eh bueno se prueban todas las combinaciones posibles para IJ ¿cierto? y quedamos con el máximo Q guardamos en R sub N ¿cierto? y retornamos a R sub N bien bien ok a ver a simple vista ¿cuál es el el costo de este algoritmo? el tiempo de este algoritmo ¿a qué se parece? o de los algoritmos que han visto ¿ustedes han visto algoritmos así parecido a esto? con esta estructura ¿cuál es el costo? que alguien me conteste por eso ¿es onda de N cuadrado? N cuadrado ya ¿por qué? no recuerdo bien la fórmula pero como I llega hasta J primero va a ser 1 y va a ir subiendo hasta N entonces sería N por la sumatoria de todo eso sí sí bien es N cuadrado efectivamente y bueno en resumen podemos verlo como un doble for por supuesto ¿ya? pero este I claro si fueran un for de 1 a N y dentro de un for de 1 a N es N cuadrado es N cuadrado sin dudar pero aquí tengo un for de 1 a N y un for que va desde 1 a J por decirlo y un N que va subiendo en el fondo es como como decía su compañero en una sumatoria de todos los valores de 1 a N ¿ya? y eso es orden N cuadrado entonces ustedes se van a hacer lo siguiente van a hacer el ejercicio de determinar el tiempo de forma exacta de este algoritmo ¿ya? va a quedar como ejercicio y le puse acá compruebe que el costo de ambos algoritmos es N cuadrado ¿ya? ahora para el algoritmo previo este que está aquí es un poquito más difícil de verlo ¿ya? de que es N cuadrado ¿ya? tienen que en este problema lo más fácil lo más intuitivo es que ustedes hagan el árbol de recurrencia ¿ya? y guíense por el quicksort guíense por el quicksort y háganlo como tarea por favor ¿ya? porque este es un ejercicio típico de no sé de control también ¿ya? entonces aquí le puse como tip para la técnica top down la anterior se puede dibujar el árbol de recurrencia y determinar el cost ¿ya? entonces traten de verlo ¿ya? traten de ver eso ok ok entonces acá va a quedar como tarea esto que está aquí y bueno si vamos a ¿alguna duda con con esto que está acá chicos? déjenme chequear algo tengo una duda yo tengo una duda ahora déjenme verlo esta está en la 360 está habiendo en los corn aquí está claro claro ahí está mi duda y aquí tengo otro error y nadie me dijo pero vamos a hablar este no es RDN este es RDJ ya por eso estoy calculando J ya RDJ ¿profe? ¿sí? y así como desviándome un poquito ¿no tiene que ver esto un poco con el problema de la mochila? sí también en la mochila un problema de optimización claro no sé si con programación dinámica pero también es que en realidad los problemas de optimización son todos parecidos porque hay que probar muchas soluciones posibles así que desde ese punto de vista claro tiene mucho que ver ¿ya? no sé lo que hay que ver es que se puede apoyar en cada problema usted tiene que ver si se pueden apoyar en un poco de espacio para ir guardando cálculos ya hechos y después utilizarlo y con eso para mí eso es la definición de programación dinámica que usted guarda cosas ya calculadas y después las utiliza para no volver a recalcular con una palabra sencilla ¿ya? claro entonces la mochila claro tiene que ver es un problema de optimización no necesariamente de programación dinámica hay que ver ahí ¿ya? bueno la mochila hay varias personas de la mochila para los que no entienden el problema es que usted tiene un conjunto de n objetos de distinto volumen ¿ya? que ocupan de distinto volumen y tienen una mochila que tiene una capacidad de mayúscula el volumen total de la mochila entonces la pregunta es ¿qué objetos incluyen usted en la mochila al final de abarcar la mayor cantidad de volumen posible de la mochila? ¿ya? y hay varias versiones porque una ve inclusive la forma del objeto y otra solamente consideran el volumen ¿ya? entonces eso por ejemplo si tengo dos volúmenes dos objetos que que ocupan justo la mitad de la mochila cada uno inmediatamente yo guardo esos dos objetos y se llena la mochila completa y no me queda y no me sobra y no me sobra espacio en la mochila entonces lo resolví inmediatamente pero en el problema generalmente hay muchos objetos y todos de distinto volumen entonces hay que ver la mejor forma y es un problema de optimización bien miren lo que hemos hecho hasta ahora ¿qué pueden percatar ustedes? a ustedes si yo les dijera aquí está la solución del problema ¿ustedes se quedarían con esto? ¿qué pueden observar de que no están haciendo estos algoritmos en realidad? por ejemplo concéntrese en este que está aquí solamente recuerden que mi problema era obtener la mayor ganancia posible ¿cierto? para vender una barra de acero ¿cierto? ¿qué problema se encontraría el vendedor si yo le paso este algoritmo? a ver si lo puede identificar no sé si es lo que está preguntando usted pero igual habíamos visto que se están realizando a ver ¿cómo se dice? por ejemplo que sea un largo 1 largo 1 y un largo 2 es lo mismo que un largo 2 1 1 ya no en realidad no es eso porque igual no hace ningún problema puede ser un poco redundante pero no hace problema pero si sería bueno mira me gustó decir si sería bueno que se pudiera mejorar aún el algoritmo para no para no estar revisando la equivalencia ¿ya? no estar revisando nuevamente la las combinaciones que sean equivalentes pero voy más allá de eso noten que ¿qué está haciendo este algoritmo en esencia? este algoritmo está devolviendo esto está devolviendo un número ¿cierto? ¿y es lo que necesita el vendedor? ¿o no? ¿o necesita más que eso? ah claro necesita la combinación eso ¿cierto? necesita si yo le paso esto al vendedor y aquí está la solución de su problema lo único le estoy diciendo yo este es el monto máximo que tú puedes ganar ¿ya? pero ¿cómo lo hago? no dice este algoritmo cómo hacerlo no estoy dejando ninguna parte rastro de eso ni nada ya lo mismo acá lo mismo lo mismo en este acá estoy retornando la ganancia óptima pero no le estoy diciendo cómo recordarlo entonces vamos a reconstruir la solución óptima ¿ya? y aquí lo que se desea lo que se desea la configuración también ¿cierto? por algo se llama programación dinámica recuerden que programación no tiene que ver con un programa computacional programación tiene que ver con un schedule con una organización entonces yo quiero que me entreguen la configuración óptima también además del valor óptimo ¿ya? entonces vamos a utilizar nuevamente una memoria adicional para ir entre comillas recordando en qué parte fue cortada la barra al hallar cada óptimo local para los diferentes largos ¿ya? y le vamos a llamar vamos a cambiar el nombre del algoritmo vamos a ir con el boton app ¿ya? y le vamos a llamar extended boton app put the road ¿ya? donde vamos a tener un arreglo adicional S ¿ya? aparte del arreglo R para ir recordando los largos óptimos encontrados ¿ya? y una vez que tenemos R y tenemos S vamos a llamar a un algoritmo que imprima S para que imprima la solución o la configuración óptima ¿bien? note aquí que en esta parte en el fondo en esta línea se está haciendo el corte por decirlo así aquí encontré la óptima ¿ya? entonces esto va aquí vamos a tener que tocar esa sección del código y va a quedar algo así tenemos dos arreglos R ¿cierto? y S en realidad queda desde 1 a N más S arreglo adentero tenemos al igual esto es idéntico al código anterior aquí parte con R de 0 pues con un for de 1 de J de 1 a N aquí también parte de R de 0 ¿cierto? Q nuevamente el valor negativo y el segundo for también hasta aquí todo idéntico esta parte el I de I a J y aquí cambia esto y aquí nuevamente es R de J ¿ya? R de J ya y es R de J adentro ya yo ahí lo hago porque respondo al usuario no me devoran más tiempo entonces lo que hacemos es preguntar si esto es mejor que lo que yo tengo es lo mismo que hacer el máximo entre ambos dos ¿cierto? entonces eso ahora se queda como lo mejor que yo tengo y guardo el corte o recuerdo el corte en S sub J ¿ya? yo recordando el corte en S sub J es decir en la barra de largo J yo hice un corte en I para mí eso fue lo óptimo hice un corte en I ¿ya? y guardo y guardo el óptimo en R J ¿ya? esto va dentro del for entonces la idea es que si yo tengo todos los cortes aquí algunos algunos cortes no se hicieron ¿cierto? pero siempre para todas las configuraciones posibles yo guardé lo mejor posible en S sub J ¿ya? S al final se va a llenar completamente porque el J va desde 1 hasta N ¿cierto? bueno no sé a veces no va a entrar en el IF cuando no hay corte y si no hay corte S va a tener basura solamente pero no me importa ¿por qué? porque el nuevo algoritmo que viene ahora va a ser lo siguiente este algoritmo retorna R y S de alguna manera con puntero no sé con lo que sea pero retorna los dos arreglos entonces yo invoco ese algoritmo para que me retorne R y S y aquí voy a hacer un while mientras N sea mayor que 0 voy a imprimir S sub N es decir que fue lo óptimo cuando la barra valía N ¿ya? por ejemplo me dijo me dice el corte fue en 5 ¿ya? imprime no sé imprime un 5 acá lo primero era un corte largo 5 y hago N es igual a N menos ese corte N se va achicando y me voy acá e imprimo nuevamente lo mejor para lo que me quedó de N menos 5 ¿ya? entonces va a ser acá va a imprimir lo mejor para la barra se va achicando y sigo achicando N ¿ya? porque aquí noten que yo no estoy recorriendo todo S este while no es de orden N este while es de orden K donde K es la cantidad de cortes la cantidad de trozos en cual yo segmenté la barra ¿ya? bien entonces imagínense que la barra no se corta y lo óptimo era venderla entera entonces ¿qué pasa acá? ya yo puedo al imprimir S sub N S sub N me da N porque eso lo óptimo de una barra de largo N era vender la barra de largo N y aquí me queda N es igual a N menos N que es 0 y salió entró una sola vez en el while porque vendió la barra completa ¿ya? suponga que acá en este ejemplo por ejemplo que está aquí aquí no era un 9 sino que era un 15 por ejemplo entonces al final va a entrar acá en el while una sola vez ¿ya? y bueno nuestro algoritmo tanto bottom up como top down determinaron que no había que hacer cortes y quedaron con un 15 como el valor del monto global ¿ya? otro ejercicio posible la siguiente tabla de precios es decir vamos a extender lo anterior teníamos hasta 4 que eran 1, 5, 8 y 9 pero ahora vamos a llegar hasta 10 ¿ya? entonces si usted entendió bien esto yo le voy a subir ahora el like con las pequeñas correcciones de varios detalles que vio recién va a hacer una traza o tabla de ejecución como lo llamen ustedes y va a determinar el óptimo pero una barra de largo 10 con ambos algoritmos y va a entregar también cuál es la configuración óptima ¿ya? note que aquí hay otro ejercicio posible porque este es que estoy llamando rs extended button up ¿cierto? el que acabamos de hacer aquí que incluye el algoritmo s ¿ya? en esto acá y va guardando en s como una memoria va guardando los cortes de las configuraciones óptimas ustedes podrían llamar a extend top down y hacer un algoritmo que extienda este que está aquí ¿ya? esta solución entonces sería un buen ejercicio para que que usted vean si están captando bien todo lo que es la esencia de la programación dinámica con este problema este es un problema típico un problema clásico un problema bien intuitivo que sirve para entender programación dinámica al detalle este problema está totalmente detallado y de ahí lo saqué desde el orden de la tercera edición que uso yo en la página 360 ¿ya? y tiene ejercicios también con esto así que de la 360 hasta la 370 son 10 páginas de varias opciones que ve acá hay unos grafos y también unas cosas bien eso chicos ¿qué era un ejercicio propuesto? ¿alguna duda con lo que hemos visto en la clase de hoy? no sí bueno yo dije no voy a hacer tantas slides generalmente digo porque a ver si pienso que puede haber más diálogo pero bueno si se están se están entendiendo bien pues así que por favor hagan los ejercicios no voy a dar una guía 2 sino que van a quedar ejercicios siempre en las slides vayan revisando las slides los ejercicios que van quedando propuestos y esos ejercicios por favor realizan la auxiliar como les digo del próximo miércoles se va a ver la tarea con más detalle y luego de eso el miércoles siguiente habría un auxiliar con programación dinámica la semana siguiente es de receso volviendo de esa semana está la otra auxiliar que va a ser con algoritmos greedy que vamos a ver a continuación y bueno y esa semana también es el control el control 2 voy a subir el programa de estudio hoy día también bueno usted ya tiene la fecha de los controles pero lo recuerdo acá déjenme ver de amor sí y se le va a tener que informar los grupos del trabajo o no necesariamente no 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 los que no tengan grupo ellos sí me escriben por favor ya escríbanme los que no tengan grupo ya pero los integrantes los vemos después cuando ustedes suban su respuesta a Cibedu ahí en su informe obviamente van a estar detallados y con la subasta ya recuerden tres o cuatro alumnos ya el jueves 3 de junio es el segundo control ya yo creo que inmediatamente después de ese segundo control lo voy a coordenar con el profesor Cristóbal pero él va a entrar con ustedes dos semanas para ver algoritmos aleatorizados ya randomized algorithms que es muy algoritmos tipo Montecarlo Las Vegas los que conocen y les gusta la probabilidad y la estadística ahí ahí le va dos semanas va a tener con él y después yo lo tomo para las semanas finales que son lo que entra en la control lo restante ok control 2 el 3 de junio y el control 3 el 8 de julio ya y la sustitutiva recuperativa el 15 de julio eso ya chicos les dejo si no hay más dudas que tengan un lindo fin de semana bendecido fin de semana les vaya bien cualquier duda me pregunten ya chau cuídense igual profe que esté bien chau profe está muy bien chau profe chau profe también chau 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 gracias 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 Gracias.